Soy David Mejía, trabajo en Emanuel, soy el director de las operaciones. Controlo lo que es alcohol, lo que es inventario, lo que es inventario de comida, me comunico con la contabilidad, pagos, recursos humanos. El primer desafío, los altos costos operativos, también la ineficiencia de un inventario y también los procesos manuales que me llevaban a tener mucho tiempo, a pasar mucho tiempo, sobre todo es el tiempo, el tiempo es lo importante. El tiempo podía ser un proceso perezoso, uno podía decir, tengo que hacer inventario del mes, de la semana, y uno no tenía como papeles, computadora, medidas, medidas que no eran realmente las medidas que una botella, uno podía decir, una botella pesa la mitad, no era en concreto el verdadero, la verdadera cantidad. ¿Qué me gusta de Wisk? La velocidad, la velocidad que tiene, también la integración que tiene con los sistemas operativos como Veloz, M3D, Cluster, es muy fácil la integración que hay en el sistema, entonces puedes tener los resultados muy pronto, o sea, tú dices, mandas tu reporte y tienes tu reporte al instante. ¿Qué dudas tenía? Veníamos otra vez hacia atrás, la integración del sistema con los sistemas de operación que trabajamos como Veloz, M3D, el aprendizaje de la aplicación. Es un miedo y el precio de la aplicación. El precio, entonces, creo que todo va muy bien, sí. Perfecto el inventario. Es el 99%, podemos decir que es perfecto el inventario porque lo he logrado y lo he visto y lo he hecho verificaciones con otros programas y con Wisk y lo he comparado para no estar, para mostrar los resultados a los jefes. Entonces, eso es como la mejoría de la aplicación. Sobre la vida personal, la vida personal me ha ayudado bastante porque tengo más tiempo, tengo menos estrés, no se compara nada a eso, puedo tener más actividades profesionales como personales, entonces me ha ayudado bastante. Lo recomiendo es una aplicación, podemos decir, una excelencia que se ve que hay un, como podemos decir en francés, un misajour cada día, una mejoría cada tiempo. Lo recomiendo a los dueños, a los gerentes, a los directores de operación. ¿Por qué lo recomiendo? Hay un gran soporte técnico, la eficiencia del inventario, el precio de la aplicación. Uno economiza el tiempo y la vida también, como dije, lo recomiendo totalmente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!